Es un tema preocupante, es un rebrote que prácticamente está preocupando y es por esa razón que ellos nos han indicado de que ellos están previendo toda esa situación de que tengamos el medicamento primeramente, que es muy importante para que así de esa manera tengamos que atender a nuestros vecinos en el Departamento de la Paz. A la vez también se ha indicado de que se debe tomar en cuenta exclusivamente las terapias intensivas, tener las condiciones, no tener las falencias que se ha tenido hace meses atrás, donde en realidad hemos tenido pérdidas humanas y eso es lo que nosotros no queremos. Lo que queremos en este momento es que haga la confianza de nuestra población, que nosotros lo que hemos pedido es que primeramente ellos prevengan toda esta situación, que pueda más que todo estar al pendiente de esta enfermedad, para que así también nos ayuden nuestros vecinos, para que ellos también puedan cumplir con el bioseguridad.